Estamos preparados para salir. Estamos preparados para salir. Estamos preparados para salir. Estamos preparados para salir. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparados para salir. Continúe la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Buscando una nueva ruta. Gira a la izquierda. Me dan la vida porque apenas trago humo. Los curacos que me chamo echan tanto humo que me ha salvado la vida en Ucrania. Los curacos que me chamo tienen una gente que se yo, que lo chupa lo chupete y me quedo más ancho que largo. Los curacos que me chamo los lian con rodillos por los muslos cubanos. Los curacos que me chamo me dan la vida y alegría. Vuelvo a ser joven y siguiente chamando chupete. Los curacos que me chamo me hacen perderme en el todo. Veo seres, veo dimensiones entre dimensiones. Pero no con taco, pero no con tanto. Los curacos que me chamo parecen la chimenea del Titanic que suene la música. Venga lo que venga. Los curacos que me chamo no los comparto, aunque a veces los reparto. Los curacos que me chamo me fresagian el futuro de antemano, pero es material clasificado. Los curacos que me chamo me hacen resistente a rampas y patadas en los huevos que guíos tibetanos. Los curacos que me chamo me hacen falta de la feria, aunque sea totalmente secundario. Los curacos que me chamo me otorgan cosmovisión y cantenos uno más dos. Los curacos que me chamo solo dos veces el chido que hace trazas con los gremlins. Los curacos que me chamo os volvieron locas a las setas, alucinógenas y chile picante. Los curacos que me chamo no duran poco y demasiado. Duran lo que duran y te quedas bien pagados. Los curacos que me chamo, desrecho y espalda, insuosencia, dejan más agujero que una recortada. Los curacos que me chamo me los chamo profundo y me dejan mejor aliento que a una princesa judía. Los curacos que me chamo tienen más delito que todo de Alcálamico. Son apañados hasta para los sobornos más deshonrosos. Los curacos que me chamo se explican. El rollo de 3D2 y chico y jugando el teléfono es cacharrado. Los curacos que me chamo te llenan y refrescan de pies a cabeza. Como a una cascada perdida del planeta que tienen enamorado. Los curacos que me chamo te llenan y refrescan de pies a cabeza. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Vaya recta. Los estudios avanzan, silencio y señal. Armados hasta los dientes, casadores brutal. Alcálamico Valenciano 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 Descargo Comunicaciones Tras Cone Alcálamico Los curacos ¡Gracias! 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 se da cuenta ante todo discreción de boca chancla a silenciosos ninja con ellos pasivamente se aprende mogollón los tres amigos dales un descanso que no se queme la relación los tres amigos vuelven a quedar ambos son muy sanos el troll es el único que fuma puros a mogollón los tres amigos en el centro comercial van a pasar una tarde relajada y especial no vamos de museos no vamos de exposiciones ni de putas ni de discotecas al menos estando juntos los tres amigos a veces en el cine cazando lo que se merece ver y escuchar en los albores no unieron las gamberradas ahora las buenas y placenteras jornadas los tres amigos somos pero apenas sin mariponadas con el sumo y el respeto vamos a todas partes que te peto uno prácticamente casado y siempre viajando el otro casando en busca y captura en su pueblo los tres amigos conocen a sus padres respectivos los tres amigos están a punto de volver a quedar para siempre como si lo escribiera y sellará para siempre estoy en ti la vida es demasiado corta para dormir demasiado madruga y aprocha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado vive mi conquiste vive mi conquiste si eres de vida sedentarias cambios la regla movimiento y color viajaremos de turina a niza de genova a verona de toda florencia de nápoles a terni madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado no duermas demasiado vive mi conquiste de porto de chihuacán y harí de viborno a palermo de florencia a barrio de roma a venezia madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado vive mi conquiste amanece amanece en buena compañía amanece en buena compañía con zumo de naranja pastas y capuchino da largos taseos entre aire fresco y naturaleza madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado vive mi conquiste regalate cosas que te hagan ilusión dime más de cuídate debes ser tu primer admirador investiga lo que te interese busca tus afinidades en todo lo que se ofrece crece y no mengues no pares de avanzar madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado vive mi conquiste enamorate las veces que sea necesario que duela y haga daño me tarda, bebe batidos que no falte la buena carne y quizás de postre un rico helado madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado vive mi conquiste descansa, descansa no te pases equilibre ante todo vuela en avioneta salta en paracaídas gozalo, disfruta y vívelo que no te lo cuente haz un fuego con cuidado y respeto aunque esté penado asa carne y funde quesitos guarda de vez en cuando algún caramelo madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha gira a la izquierda madruga y aprovecha el día arranca motores bien temprano no duermas demasiado vive mi conquiste esté preparado para girar a la derecha girar a la derecha gira a la derecha hacia la derecha hacia la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!